...ya, ¿no? Mucho, mucho rojo. Llega a ponerse rojo la Patti, su esposa. Mucho rojo todo el año. Mejor no digo nada. Celeste, está bien. Celeste. El Thor Boyz, no. Oye, ¿qué color? Voy a definir. Yo creo que celeste o amarillo. Celeste, ¿y por qué celeste? Por Bolívar, pues. Y Asfel, ¿por qué color va? Está bien, yo amarillo siempre. Vos amarillo, claro. Y negro. Y negro se consigue todo. Ah, ¿cómo? Feo es eso, ¿no? Billetera, patagalas. David, ¿qué estás preparando? Hermano, esta noche vamos a, para las señoritas, el nombre que no les asuste, por favor, vamos a hacer un orgasmo múltiple, ¿sí? Le vamos a echar un poco de azúcar. Exacto, claro, claro. No, pero aparte, que no se asusten, es un orgasmo. ¿Cuándo se van a asustar, pues? ¿Se van a asustar? Sí, cuándo se asustan. Sí, la chica, David. Sí, cambiarle el nombre, pues, David. Es que el nombre es muy llamatío para el coctel, ya te diré. Es muy afrodisíaco. Le hemos echado un poco de amarula. Amarula. Un poco de licor de café. Ya. Amarula, licor de café, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué más le metemos, David? Licor de amaretto. Amaretto. Está bien, dicen ellas. Amaretto, ¿está bien? Yo creo. Y el saborcito que le da este toquecito es un poco de... El detallito, ¿eh? Licor de dulce y leche. Bueno, la que dice obvio que sí, anda la de rojo. La de rojo, que va a probar, la primera en probar el dulce. Ya está. ¿Cómo es eso de que la de rojo? A ver, diga su nombre, señorita. Yandira. Yandira, Yandira, perdón. Pero es un color pues marcado ya. ¿Cómo no veo el rojo? A ver. El rojo, el rojo. Está buscando amor. ¡Uuuh! Y mira la cara del organizador del certamen. Mira la cara del organizador del certamen. Está buscando amor, dice. Mira la cara. No te escucho. Encendé el coparato. No te escucho. Pero encendé tu aparato, hermano. Ya. Muy bien. Y ahora, ahora sí, ¿qué? Encendé tu aparato, Choco. Ah, bueno. Ahora sí. ¿Ya está listo? Ya está listo. ¿Viste la cara del organizador cuando dijo que está buscando amor? ¿Un Javier me miró feo? No sabes. Javier es como... A ver, le pregunto a Javier. Javier es como el papá de las chicas. Así se controla todo. Es como el papá. Que todo esté muy prolijo, ¿sí? Con las candidatas, con las doce, no tengo preferencia por ninguna. Ya. Así que, bueno, feliz porque estén disfrutando el último programa de que no me pedo. Eso, muy bien. ¿Qué tal? David está preparando una locura. Bueno, aquí viene. Hazme, tú eres él. Tú eres el encargado. Vivo, hermano. Te cedo el honor. Pese a que te han... Te han deseado algo diferente. Vas bien, no he escuchado nada, te digo. Bueno, está bien. Juro que no escuché nada. Se matan de riqueza. ¿Qué tal? ¿Mal de mí? Jasmine Espíritu, 23 años. Rosario Maldonado. Rosario tiene 20 años. Está Yandira. Y está también Danay Álvarez. Y un poquito... Lisset Álvarez. Javier, pruebe, por favor. Lisset. Lisset. Ah, bueno, ¿no? Él es un capo, ¿no? Él es un capo. Definitivamente estamos enfrente de uno de los mejores. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le has hecho probar al Javier? Claro que lo hice probar. Lo he visto. A ver, otra vez. No va a soltarte, digo. No va a soltar. Voy a ir pidiendo carnets. Todas tienen que tener más de 18 años. A esta hora. ¿Vas a pedir? Ya les hemos invitado a Malfali que tenga más de 22. ¿A dónde vamos a ir? No, tranquilo. Más de 20, 18. Está bien. 20, 20, 23, 22. ¿Todo en orden? Está bien, ¿no? Está bien. Pasamos. Zafamos. Espera un ratito. Primero hay que agradecer a David. Qué espectacular. Chicas, ¿qué les pareció? ¿Cómo se llama David? Ese es un orgasmo múltiple. Es una de las propuestas que está en el level clave. Yo no sé por qué tenías que preguntar cómo se llamaba. Si sabías cómo se llamaba. No, solo quería recordarlo. No lo escuché bien. No. ¿Por qué es tanta bulla con ese equipo? Bueno. Sí, claro, claro. David, te pasaste. ¿Puedo probar el orgasmo múltiple? Adelante, mi hermano, adelante. Más bien no preguntaste. David, te pasaste con tu orgasmo. No, no, no. No voy a preguntar eso. Orgásmicamente contentos. No pudo, ¿ah? Oye, qué rico. Claro que rico. Está espectacular. Naira, ¿no se atoja? Sí, claro. Ya bajamos. Ya vamos a mandar ahí arriba, ¿ah? Ahora le mando el orgasmo múltiple, Naira. Perfecto. Estamos esperando, Serga. Entonces. Dime, estamos... No, no puedo dejar de reír. Música, Naira, por favor. Correcto, correcto. Nuestros amigos quieren bailar y nosotros también, ¿no es cierto? Dígame. Espéreme un ratito. Un deseo, un deseo de una de las candidatas. Hablé con Yasmín. Le toca Yasmín Espíritu, 23 años. Yasmín, ¿qué desea para este 2018? Además de la corona de la reina del carnaval 2018, ¿qué desea? Bien, ese también es mi deseo. Ese también es mi deseo. Bueno, yo también deseo que nuestro carnaval sea más reconocido, ¿no? En el mundo y que no haya plagio. Muy bien, excelente. Me parece muy bien. Que se cumpla ese deseo. Que se cumpla ese deseo. ¿Le ponemos nueve? Está bien, sigo, 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 sigo. Ya hablé con Rosario, ahora me toca a Yandira. Sí, me acordé de tu nombre, Yandira. Ya lo vamos a conocer porque vamos a estar juntos durante todo el programa. Yandira Figueredo tiene 22 años. Yandira, ¿qué desea para este 2018? Parte de la corona del carnaval. Bueno, personalmente, yo deseo no tener obstáculos para llegar a mis metas. Mucha salud y que Dios me bendiga. Te va a bendecir, estoy segura. Que así sea. Amén. Amén. Naira, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Eso, muy bien, excelente. Que sea reciente. O nos guardamos para el siguiente bloque, ¿les parece? Sí, mejor, nos guardemos los deseos. Vamos inmediatamente con la música. ¿Qué es lo más importante? Vamos a catenación a sorprenderlos, por favor. Continúa la fiesta. Estamos vibrando junto a Mística. Y esta, que es una fiesta cohetino para ustedes a disfrutarse. ¡Que viva nuestro carnaval! ¡Que viva nuestro carnaval! Y esta cohetino yo soy carnavalero.